En vivo de diferentes partes de la capital, en esta ocasión vemos en el sector derecho de la pantalla lo que es Plaza Baquedano y el sector izquierdo, el Paseo Bandera, justamente diferentes barricadas que están instaladas en esa zona, algunos manifestantes intentando derribar. Un semáforo ha sido la tónica, sobre todo desde las 7 de la tarde en adelante, ya cuando buena parte de los santeguinos ya estaban encaminándose a sus hogares, ya de regreso al trabajo, comienza un escenario bastante distinto respecto a lo que estábamos viendo con anterioridad. Así es, seguimos analizando esta situación, estamos en contacto telefónico a esta hora con el senador Felipe Kass. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. A ver, analizar un poco lo que ha sido también la reacción del gobierno, ya hablaba el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se invoca la Ley de Seguridad del Estado, ¿cómo evalúa esta medida, entre otras, que también contempla lo que fue el cierre completo de las líneas del metro de la capital? Bueno, creo que estamos enfrentando una de las crisis grandes que hemos visto en el último tiempo, no solamente del transporte público, sino de nuestra democracia. Ver a un grupo de personas que, tomando un dolor genuino que tiene la ciudadanía, de poder ver alza de precios, de la angustia de llegar a fin de mes, que un grupo de personas tome esto y lo transforme en violencia, claramente habla de una democracia que le cuesta canalizar sus frustraciones. Y cuando tengo que ver a tanto político oportunista que utiliza este dolor para tratar de sacar réditos políticos, en vez de pensar en el tema de fondo, que es cómo nos ganamos los sueldos, cómo hacemos que la clase media efectivamente pueda vivir con seguridad y con dignidad. Creo que esto va mucho más allá del tema de transporte, y claramente hay que ser implacables con aquellos que recurren a la violencia, pero yo esperaría del mundo político con mayor altura de mitad. Sí, porque han habido críticas, sobre todo desde la oposición, en el transcurso de la tarde hemos conversado con distintos parlamentarios en que la crítica ha sido hacia el gobierno no anticiparse un escenario, no sé si esperable, pero pudo haber sucedido en el fondo, sobre todo por manifestaciones que venían ocurriendo desde el martes pasado. Estamos hablando de cuatro días consecutivos en que al final fueron incrementándose en la intensidad. Y al día de ayer era una señal inequívoca, que hoy día sí va a venir muy complicado. ¿Le faltó anticipación, quizás, a la moneda en materia de seguridad? Siempre lo puede ser capitán después de la batalla. Yo haría el llamado a esos políticos que se quedan simplemente mirando en lo que pasó en las últimas 24 horas, a que hagamos una reflexión un poco más profunda. Aquí tenemos un problema de que la clase media está sufriendo mucho para llegar a fin de mes, y eso se resuelve con buenas políticas públicas, con buenas reformas económicas, vigilando que efectivamente los abusos no existan en ninguna parte de la economía, y no cayendo en el populismo de aprovecharse del dolor de la clase media para volver al gobierno de turno. Que son los mismos más encima que gobernaron hace un año y medio atrás. Por lo tanto, yo te insisto, ojalá que hoy día tengamos unidad nacional para condenar la violencia con mucha fuerza, y también unidad nacional para hacernos cargo del tema de fondo de una clase media que necesita una economía con empleos de calidad, con celdos de calidad, y ahí es donde las políticas públicas de largo plazo, de seguridad económica, de dejar el populismo a un lado, son fundamentales. Senador, en ese punto llegar a la unidad, también lo señalaba el ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando usted, como apunta, se da estas visiones contrapuestas a nivel de política, que finalmente van estableciendo la política pública, que llega a temas tan relevantes y tan sensibles para las personas como es el transporte. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo para justamente llegar a su unión, si estamos viendo que, de un lado y de otro, la mirada y el diagnóstico es completamente distinto? Yo creo que aquí hay que, más que mirar de un lado y del otro, hay que hablarle al 90% de los chilenos que hoy día están sufriendo para llegar a sus casas, pero no solamente están sufriendo para llegar a sus casas, están preocupados también del largo plazo, de cómo efectivamente dan dignidad y trabajo y empleo y mejores saludos a sus familias. Por eso hay que ser implacable con aquellos que recurren a la violencia, y la mayor mano dura, mano firme, pero al mismo tiempo hacer los cargos de que ojalá la reflexión que surja de este conflicto sea una mesa de trabajo que se haga cargo del problema más de largo plazo. El problema no solamente del alza de la tarifa del Transantiago y del Metro, sino que se haga cargo del gran drama que muchas veces tiene la clase media para poder solventar su día a día, los bajos sueldos, y cómo podemos solucionarlo. Y claramente la forma de mejorar los bajos sueldos no es destruyendo el Metro de Santiago. Senador Felipe Kass, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, con Televisión Nacional de Chile. Ahora tomamos contacto desde el centro de Santiago, ahí ha estado durante toda la tarde en Plaza Baqueano, a la altura, piso 2, está Camilo Zavala. Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juntos lo estábamos conversando acá porque nos acabamos de dar cuenta con nuestro camarógrafo que dejaron ahí vallas papales un grupo de encapuchados y están cortando el tránsito, pero hay algunos autos que de todas formas están intentando pasar igual ahí en el sector de la Calzada Norte que va con dirección hacia el poniente. Bueno, continúa básicamente lo mismo hace bastante rato y sigue llegando más gente porque había una convocatoria acá que estaba hecha para las 19.30 horas que eran estudiantes secundarios, pero está todo bastante desordenado acá, la verdad, porque han llegado carros de fuerzas especiales por distintos puntos, ya sea por la Alameda, también por Vicuña Maquena, por ambas calzadas. Siguen otros dos patrulleros ahí, literalmente atrincherados, hay muy pocos efectivos ahí de carabineros y en un momento llegaron varios sujetos que comenzaron a lanzarles piedras y todo tipo de elementos contundentes. ¿Qué es lo que pasa un poco más allá? En Santa María hay un taco, la verdad, bastante grande e importante, un atochamiento que prácticamente no avanzan los autos ahí en ese lugar, obviamente debido a toda esta situación. Aquí abajo continúa esta barricada encendida y cada vez que pasa un carro policial los encapuchados comienzan a lanzarle piedras y todo lo que encuentran en este lugar. Hablábamos hace un ratito atrás de este bus del Transantiago que se encuentra en Vicuña Maquena y que intentaron quemarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Llegó el Guanaco, lanzó agua y menos mal que todas las personas que estaban ahí adentro en un comienzo de este bus alcanzaron a escapar y tampoco lograron realizar su cometido de quemarlo, aún si se encuentra estacionado ahí ese bus, esa máquina en ese lugar. Pero recapitulemos un poco porque les quería comentar que todo esto comenzó bastante temprano, les diría que a eso de las cinco y media de la tarde cuando había un retén ahí que estaba con aproximadamente unos siete efectivos y ahí llegó un grupo de manifestantes quienes venían desde el oriente, cortaron el tránsito, dejaron esta barricada que aún sigue prendida acá en este lugar y luego se fueron acercando de a poco, eran alrededor de cincuenta y comenzaron a patear y a lanzar prácticamente de todo a este retén. El retén tuvo que huir rápidamente con dirección hacia el oriente y otros carabineros encontraron más alternativa que esconderse al interior de la estación Paquedano donde unos guardias les abrieron las puertas para que tuvieran un poco más de seguridad. Luego intentaron patearla, de cualquier forma intentaron abrir esta reja y lograron hacerlo y ahí entraron aproximadamente unos veinte encapuchados y luego nosotros tuvimos que escapar rápidamente de este lugar. Yo me voy a mover un poco porque quiero comentarles otra cosa que está pasando ahora totalmente en directo porque sí, lo estamos viendo en imágenes de Eduardo Sandoval. Están prendiendo este bus del Transantiago, ya podemos apreciar desde acá con elocuencia algunas llamas, se están encendiendo rápidamente, imágenes totalmente en vivo de lo que está ocurriendo acá en el sector de Vicuña, Maquena, muy cerca de Plaza Paquedano. Mucha violencia, están lanzando de todo, piedras en los vidrios, están prácticamente todos quebrados. También se hace bastante irrespirable estar en este lugar por todos los gases que están lanzando carabineros debido a esta situación porque siguen llegando personas acá abajo también que siguen lanzando cosas, corren de un lado para otro, siguen dejando barricadas cuando siguen pidiendo refuerzos personal de fuerzas especiales, compañeros. Desgraciadamente se da este tipo de incidentes como ha sido la tónica en las últimas horas en distintos puntos de la capital, cae la noche y evidentemente el trabajo de carabineros ya con estos hechos es bastante más complejos, es más difícil evidentemente y se da este tipo de situaciones. Andrés, como veíamos, lo comentaba Camilo, con ya estas personas que están prendiendo fuego en un bus de red en una jornada muy compleja que terminó también con este balance. Toda la red de metro cerrada hasta no aviso, todavía no hay claridad si mañana podrá estar operando por lo menos para ser. Sí, justamente lo vimos durante toda la tarde que hemos estado en esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas con Televisión Nacional. El sector de Plaza Bacagano por lo menos hasta las 7 de la tarde se había mantenido con cierta tranquilidad, sobre todo el flujo estaba concentrado en gente que iba y venía hacia su... o tratando de tomar lo que pudiera para dirigirse a sus hogares de vuelta de una jornada laboral. A partir más o menos de las 7 de la tarde es que estas escenas que estamos viendo en imagen son las que se han tomado prácticamente toda la tarde. Se tomaron desde las 7 de la tarde en adelante, han sido la tónica, barricadas, violencia, enfrentamiento con carabineros y la imagen que veíamos última, este intento de incendio, de quema, de este justamente el bus de Transantiago que estamos viendo en imagen está en el sector de Vicuña Maquena, justamente al llegar a Plaza Bacagano, Plaza Italia. La imagen en vivo que estamos revisando con nuestros equipos. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo esta información en 24horas.cl, en Canal 24 Horas y en los próximos segundos en la edición central de 24 Horas. Muchísimas gracias.